Hola, buenos días, soy Artumata, este es un nuevo video, otra vez minicarpe Este, pues, denle un like, suscríbanse, y bueno, no he podido grabar en vivo por una razón Tengo que estar con todo preparado Bueno, con wifi Bueno, estamos acá con mi amigo Hex, es su nombre de perso, y él se llama Mario Bueno, ya estamos, dale, empieza Toca No, no, caro Tengo que estar aquí Tengo que estar aquí Miii Toca dale No, no Ya conozco Ya conozco Ya, toca Bueno, tiene una sobre descarga Bueno, dale el agua Me mató A ver que me queda ya nomas What Nos, caí A ver Bueno, ahora ya no está acá No puedo volver No, no 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 No tengo hueso, no te caigas No te me toca Se murió Ahí está Mira cuando se murió Va apenas uno Pero aquí tengo otro arco ¿Y eso? No No Bueno No se cayó el bajo Dale 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 que me tocó bueno Me tocó Un caballo Me mató Te mató O sea que no se cayó Me mató Me mató Bueno, 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 bueno Me mató Te mató ¿Qué? Te mató ¿Qué? y no me quiso no te mueras este es tu arco tu arco este arco este es tu arco que que tenia yo tengo otro caballo yo no tengo flecha yo tengo acá amaduras como ya esta completo uy se dejo la bota creo si se dejo la bota diamante ah de diamante todo dale oh no wow no te falta la bota me falta la bota no te falta la bota ya te toca así que el plato se lo pongo hasta ahí dale, te toca va a tardar harto pero te cerraste hay algo ahí abajo adentro me he dicho tú no, está acá, te toca no sé, no me tocó nada no me toca acá te va a seguir los huevos no quería un huevo de dragón no quería un huevo de dragón te toca que te tocó? no hay nada no 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 nada se te cae más los huevos del cabello no si, espera que se lajea no, pues un pequeño accidente y mi cabello sigue ahí si, está aquí así mango no, aca de haces el huevo no, aca si te vas a tragar haces el huevo espera ¿eh? hay ganas de matarlo así no tengo que no te tenga ese huevo no, ha quedado un huevo nomás ya dale 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 siempre no caen nada oro que buena es del verde que no era del verde es que era mío hola hola a mí me tocó palo también yo me la dejo de esto destruí toda mi caja vale la pena caí lo tumbo pero la armadura vale la pena vale la pena vale la pena vale la pena mi caballo no mi caballo no mi caballo no mi caballo ya le meto te toca me toca te toca me toca me toca yunque bueno vamos por otro caballo vamos por otro caballo vamos quita 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 no me caí he visto la cosa no, es verde ya, ánimo abajo perdí todo no te ayudo poco? no así, no así, no así bueno hasta acá llegó el vídeo espero que les haya gustado y denle un like suscríbanse hasta la próxima Gracias.